Elifantasy Usted no sabe lo que he tenido que hacer Pa' levantarme y mantenerme y no caer Usted no sabe lo que tuve que pasar Lo que tuve que hacer sola pa' progresar ¿Por qué tú me envidias? Bueno, soy como tú Estás pendiente de mi vida Te superaste tú Y yo tengo lo mío Nadie me arodió Como tengo lo mío Yo sé que te dolió ¿Por qué tú me envidias? Bueno, soy como tú Estás pendiente de mi vida Te superaste tú Y yo tengo lo mío Nadie me arodió Como tengo lo mío Yo sé que te dolió Dicen que me conocen No saben cómo soy Antes me pichaban y ahora me envían voice Como me criticaron no les hice casi mira donde estoy Si no has caminado por donde camino no sabes por donde voy Y hice lo que tuve que hacer y dame lo que quise Me criticaron ya los 14 a mi nadie me regaló kisses Pero como la vida viste, termine siendo una de las mises Me hice la teta y yo a mi mano me diga baby no soy tu prince El piquete que traigo es supreme, misión imposible Dabo los 7 reggae no cruzarse conmigo Después de paro no se atreven puertas pa'l money 24 seven Como yo ninguna el culo mueve, tengo dos nueve Y los chavos me llueven Porque tú me envidias, bueno así como tú Estás pendiente a mi vida, te superaste tú Y yo tengo lo mío, nadie me lo dio Como tengo lo mío, yo sé que te dolió Porque tú me envidias, bueno así como tú Estás pendiente a mi vida, te superaste tú Y yo tengo lo mío, nadie me lo dio Como tengo lo mío, yo sé que te dolió Aprendí a vivir con la envidia encima de mí como lupa De mí hablaron y me difamaron pero eso no me preocupa Pues te empecé, te empecé, te empecé, te hace llegar los 100 Nunca fui bruta, de mí hablan quienes que siguen su ruta Yo dejo que sigan hablando, le sigan sumando Yo voy subiendo, ellos bajando Que me están criticando, te estoy ignorando Me estoy buscando y lo estoy logrando Y como quiera van a hablar, bla, bla Lo que de mí hablen no me sorprende Tú sabes que como quiera van a hablar Pero que se jodó lo que de mí piensen Se acabó el show Dímelo L.A. Tú sabes Dímelo L.A. Nelly Overdose